Cirigliano, no está muerto River todavía Más que todavía no da respuesta el equipo de López Carrizo Ferrino Belgrano le está ganando a River por 2 a 0 Manzanelli a los 25 Del primer tiempo de penal A los 5 pero de este segundo tiempo Apareció el picante Pereira para Belgrano 2, River 0 Allí está el picante Pereira Vázquez Che, entró gente de River, eh Entró gente de River, una locura Se tiene que parar el juego, capitano Uh, pero esto hace tiempo no lo veo Le pegaron a Arano una patada Le pegaron a Arano una patada Se están metiendo todos Augeriano en el alambrado Esto es inexplicable Pero un poco de calma, falta un montón Es inexplicable No, no, de verdad Más allá de que es un papelón, un mochorno Los hinchas de esto no entienden nada Absolutamente, créanme Partido que falta un montón De hecho River la está perdiendo por 2 a 1 Tiene la chance intacta Una locura lo que acaba de suceder La imagen La imagen no nos terminará de ser prendida Rampieron una parte del alambrado Ingresaron 10 o 12 hinchas de aquel lado Dos Le pegaron a dos jugadores de River Pero le pegaron Inclusive La actitud era absolutamente Amenazante La policía tiene que actuar rápidamente Porque esto es un absurdo Que se permita Que esto ocurra Más allá de la irresponsabilidad De estos que ingresaron A la cancha Pero fueron agredidos Los jugadores de River En cuanto recordemos la jugada Ahí está Se rompe En la parte del alambrado Cae un cartel de publicidad Lo están trayendo casi como un escudo Con la intención clara De agredir El partido continuaba Ahí llegó el primero Ahí hay un jugador al que le pega El empujón a Roldán A Román Les quiero decir El empujón a Román El jugador paraguayo Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Y nada ha estado No comprenden nada Pongan, pongan Les decía Entraron a pegar a los jugadores Ahí queda el boquete Y a Rodolfo El boquete Que fabricaron Hay dos Y el primero que entró Le pegó a Román No solamente que lo agredió verbalmente Sino que le pegó Al defensor paraguayo Porque está trabajando en la última línea En la última línea de River Esto me parece que no termina así El ánimo es absolutamente Incontrolable Las fuerzas de seguridad No sé si las que están en la cancha Van a poder contenerlos Van a tener que pedir Algún refuerzo Porque esto ahora Que era iniciado por un grupito Se ha repartido A un sector grande de la tribuna La intención de esta gente Es suspender el partido Están descolgando las banderas Esto es más acordado El Chicago Tigre Están descolgando las banderas